El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha una nueva campaña para la prevención de la gripe entre los usuarios del servicio de teleasistencia. De esta manera la empresa Tunstall Televida informa desde hace varias semanas de manera personalizada a unas 50 personas mayores y dependientes de Estepona sobre cómo prevenir esta enfermedad. Además los teleoperadores que integran este servicio llevan a cabo un seguimiento telefónico de estas personas. Entre las recomendaciones que se dan para evitar el virus gripal están permanecer el menor tiempo posible cerca de personas con síntomas de gripe, lavarse a menudo las manos o estar el menor tiempo posible en lugares muy concurridos y renovar de forma continuada el aire en sus hogares abriendo a menudo las ventanas. Asimismo se aconseja acudir al médico si se cree que se está padeciendo un proceso gripal con síntomas como dificultad para respirar, presión en el pecho, abdomen o fiebre de más de 38 grados. Se recuerda que se puede contactar con el servicio de teleasistencia para pedir asesoramiento o ayuda. También se ofrecen recomendaciones para paliar los síntomas en caso de haber contraído la enfermedad, entre otras, beber mucho líquido y consumir fruta y verdura y tomar medicación sólo si ha sido prescrita por el médico. Desde el ayuntamiento se recuerda que las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse contra la gripe, especialmente a mayores de 65 años y a personas con enfermedades cardiovasculares, pulmonares y o renales crónicas y a personas con anemia y u obesidad mórbida.